Boca Juniors se enfrentará a Estudiantes de la Plata, hoy martes 30 de abril, en un partido correspondiente a la semifinal de la Copa de la Liga Argentina 2024. Tras vencer a su eterno rival River Plate, el CNS se verá las caras con el pinche rata y peleará por conseguir un espacio en la final del campeonato. Tanto Boca como Estudiantes llegan a este partido luego de haber sido derrotados. El cuadro bostero fue superado por 4-2 por fortaleza en la Copa Sudamericana y complicó sus chances de alcanzar el primer puesto de su grupo, objetivo que tenía para poder clasificar de manera directa a los octavos de final. Mientras que los pincharratas cayeron por la mínima frente a Gremio en la Libertadores y se ubicaron en el tercer lugar de su serie con 4 puntos. Un dato a tomar en cuenta es que los dirigidos por Diego Martínez tendrán menos días de descanso, ya que su partido fue el último jueves, algo que podría aprovechar su rival de turno. Si nos enfocamos en la Copa de la Liga, Boca logró hacerse de un espacio en la semifinal tras vencer por 3-2 a River Plate en el Superclásico Argentino con doblete de Miguel Merentiel y otro tanto de Edilson Cavani. Luis Advíncula volvió a ser protagonista al brindar una asistencia y mostrarse firme en lo defensivo durante los 90 minutos de juego. Por su parte, Estudiantes consiguen meterse a dicha instancia luego de golear por 3-0 a Barracas Central, en el estadio Ciudad de Vicente López con doblete de Guido Carrillo y más otro gol de Javier Correa. En fase de grupo fue segundo en la zona B, con 27 unidades, producto de 8 triunfos, 3 empatos y 3 derrotas. Prueba el choque ante Boca al técnico Eduardo Domínguez se refiere a lo que será enfrentarse a uno de los equipos más grandes del país y dejó unas contundentes declaraciones. Nos preguntan, pero cuando del otro lado está Boca o River es difícil. Ya nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes de las sedes, no podemos hacer pedidos, nada. Queremos lo mejor para el espectáculo. Si es el martes, iremos el martes. Si es el lunes, iremos el lunes. Nosotros vamos a estar a la altura. La última vez que ambos escuadros se vieron las caras fue el 12 de abril, por la jornada 11 de la primera fase de la División Argentina. En aquella oportunidad, el marcador quedó 1-0 a favor de Estudiantes Gracias al tanto de Javier Correa. Y bueno chicos, sin nada más para decir, les dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. Medina la juega para Marito Zenón, Zenón para Adnicole, nace el primero. Se viene Adnicole, nace el primero y está para... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 De boca, gol, 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 de boca. Lo hizo Merentiel. Lo ves que Merentiel es uruguayo. Merentiel. Arriba la celeste. Arriba la azul. Como grita Lerner. Como grita Becaro. Como gritan tanto. Como grita el ingeniero Damian Ray. Como grita Marcelo en Miami. Que cumpleaños mañana. Arriba la celeste. Viva la celeste con Merentiel. Para que todos cantemos. Gol de boca, gol de boca, gol de boca. Gol de boca. Gol de boca, gol de boca, gol de boca. Gol de boca. Gol de boca, gol de boca, Merentiel. El gol de boca lo hizo Merentiel. El gol de boca lo hizo el uruguayo Merentiel. La combinación vino Perú-Uruguay. Con esta fórmula que ya no pasa jamás. El del borde de admíncula. El centro para Merentiel. La fórmula es así. Escuchala Caputo. Escuchala Caputo. El ministro. Escuchala Toto Caputo. Es desbordar por la derecha. Bien de derecha. Con admíncula. Y meter un poco de centro. Para que aparezca Merentiel. Y poner el 1-0. Una fórmula. Como los cierres. Que no pasa jamás. Eh. Ambíncula desbordando. Y Merentiel vacunándote. Te desborda en víncula. Y te vacuna Merentiel. Para gritar en Córdoba. En la noche córdobesa. Boca andás. Boca andás. Andás ganando. Ya gana Boca. Ya está en carrera el Fórmula 1. Se viene Boca. Boca andás. Boca andás 1. Lo hizo Merentiel. Eh. Apareció Merentiel. Apareció Merentiel. Apareció Merentiel. Y arriba la celeste. Marcelo. Adentro. Adentro. Con la celeste de Uruguay. Con la celeste de Merentiel. Con la celeste de Uruguayo. 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 El Uruguayo Merentiel. Para poner Boca. Boca andás 1. Estudiante 0. Viva Boca carajo. Qué feliz me hace. Qué feliz me hace. Cada vez que grito un gol de Boca. Cada vez que relato un gol de Boca. Viva Boca carajo. Boca 1. Boca andás 1. Estudiante 0. Boca. El cuadrito de mi amor. El gran cuadro argentino. Busca la final. Gana 1 a 0. Viva Boca carajo. Estado lo va a atajar Romero. Ahora tira la mierda a C3. Dejalo de fondo. Vale que C3 lo tira la mierda. Vale. Sí, Cali. Sí, Cali. Un sistema de vuelos espacial. Pero ante el cual le dio una plataforma que quizá se instale en la provincia de C3. Va Mito. Qué zapatazo el de C3. La clavó en el ángulo. Qué zapatazo. Y ahora se viene la noche. Y ahora se viene la noche. Ahora se viene la noche. Esperemos que no. Boca pierde 1 a 0. Tiene un hombre menos. Es cuando más reluce estirpe de Boca. Es cuando más aflora la personalidad de Boca. En la adversidad. Empatan 1 a 1. Primero en Boca que va a patear es Cavani. Va Cavani a patear, señores. Cavani va a patear el primer penal para Boca. Cavani mancilla. Cavani mancilla el primer penal. Los penales se patean donde está el grueso de la hinchada de Estudiante de la Plata. Cavani va a acomodar la pelota. Ahí está el Uruguayo. Acomoda Cavani el partido. Termina 1 a 1. Estamos en Córdoba. Está a las 12 de la noche. La carrera de Cavani. Carrera de Uruguayo. Vamos, Uruguayo. Vamos, Uruguayo. Algún día verás que me voy a morir. Amándote. Amándote. Ahí va Cavani. Le pegó. Atajó mancilla. Muy mal pateado el penal. Muy mal pateado el penal de Cavani, Marcelo. Muy anunciado. Atajó al arquero de Estudiantes. Arranca perdiendo la serie Boca. Ahí va Cetre. El hombre que marcó el gol. Ahí va Cetre. El hombre que marcó el gol de Estudiantes. Sácalo. Se va a licitar. Un sistema de vuelos espaciales. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales. Ahí va Cetre con Romero. Que van a remontar a la extractófera. Y desde ahí... Revancha para Romero. Vamos. Atajó Romero, carajo. Atajó Romero, carajo. Atajó Romero, carajo. Bien Romero, bien Romero a la derecha. Se tiró Romero. Repitió Cetre. Y Romero a la derecha para contener esta 0-0. Todo igual. Brillante el arquero de Boca, eh. Porque se estiró a la derecha. Pone todo igual. Cuando parecía que se venía la noche apareció Romero. Ahí va Merentiel, ¿no, Fernando? Sí, va Miguel. La bestia Merentiel. Ahí va Merentiel, el otro Uruguayo. El hombre que marcó el gol de Boca. Arriba la Celeste, vale. Arriba la Celeste con Merentiel. Está Mansilla. Fallaron los dos en el primer penal. 1-1 el partido. Muy recto Merentiel. Muy recto Merentiel. Ahí está Merentiel. Pégale Merentiel. Pégale Merentiel. Pégale Merentiel. Ahí va la bestia. Ahí va. Le pegó Merentiel. Viene meado a la noche, Marcelito. Sí, señor. Increíble el penal que acabó de patear Merentiel. Lo quiso reventar. Reventó el travesaño. Arriba del travesaño. Pegó y se fue arriba. Muy mal pateado los dos penales de los uruguayos. ¿Quién va ahora para patear? ¿Quién patea? Mancuso. Eros Mancuso, el 14. No puedo creer lo mal que patearon los jugadores de Boca. A ver, sacalo. A ver si nos da una mano este. Dale, a ver. Un sistema de vuelos espaciales. Mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Muy recto. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera. Se van a... Qué golazo que hizo esto. Lo fusiló Mancuso a Romero. Está perdiendo Boca 1-0. Ahora va Zenón. Sí, boludo. Ya escuchamos. La voz del estadio dice gol de Estudiantes. Ah, no se puede creer. Ahí le va a pegar Zenón. ¿Este iba a decir los goles de los penales? ¿Sabe que estamos con una falta de repitación a mil? Ahí va Zenón. La carrera de Zenón. Zenón que no tuvo un buen segundo tiempo. Aseguró a lo Zenón. Aseguró a lo Zenón. Ahí va Zenón. Le pegó. Justito, justito, justito. Se tiró Mancilla. Gol. Zenón al palo derecho. Bien fateado. Imposible. Se tiró bien el arquero de Estudiantes. Prendamos la vela de vuelta para Chiquito, por favor. ¿Quién va ahora? ¿Quién es, Fernando? Me parece que es Ascacíbar. Ascacíbar. Que tuvo un buen partido. Sí. Sí, jugó bien Ascacíbar. Ahí va Ascacíbar. Está en 1 a 1. Pero Boca tiene un penal de más. Es clave. Ponelo. A ver, dale. A ver si lo tira la mierda. Dale, ponelo. Un sistema de vuelos despacio. Ahí se le escapó a Romero. Mirá, lo pusimos tarde. Vamos, chicos. Se le escapó. Ascacíbar. 2 a 1. 2 a 1. ¿Quién era, Carrillo? Carrillo. 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 Para el 2 a 1. ¿Quién es este? Figal. Figal. 2 a 1. Muy recto Figal. Muy recto Figal. Ahí va Figal. Le pegó. Si Figal está jugando tan mal. ¿Para qué lo hacen patear penales? ¿Me crees? ¿Para qué lo hacen patear penales? Está jugando tan mal, Marcelo. Mal pateado. Anunciado como el de Cavani. Mal pateado como el de Merentiel. Señores. Si Estudiantes marca. Pasará a la final. Y Boca perderá una semifinal increíble. El hombre que entró recién. Todavía no... Exactamente. Méndez. El que había entrado para patear penales. Ahí va Méndez. Un sistema de vuelos espacial. Muy, muy comprometida la noche. Ahí va Méndez. La carrera de Méndez. El arbitral y se que acomode mejor. Increíble un partido que Boca tenía ganado. En el primer tiempo con claridad. A ver, ponelo. En el segundo tiempo. Quedó eliminado Boca. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo. En forma increíble. Quedó eliminado Boca. Increíble. Increíble. Como Boca que lo tenía ganado. Falló en los cambios. Van todos Blasar Locabani. Y Estudiantes de la Plata va a jugar la final con Vélez. El domingo Estudiantes Vélez. Para los tantos y tantos y tantos y tantos boludos que dicen que en el fútbol argentino está todo armado y organizado. La final la juega en Estudiantes Vélez. No hay ninguno de los cinco grandes. Con todo el respeto para Estudiantes Vélez. Ya sé que ahora me van a entrar. Una vez más en el fútbol argentino. Estudiantes. Que muchos decían, no, como Verón ahora quiere la suciedad es anónima y la AFA. No. La transparencia acá. Dejemos de hablar boludeces. Y honremos. Honremos. La decencia que se ve en el fútbol argentino. ¿Cuántos decían que Estudiantes estaba liquidado por las cosas que había dicho Verón? Estudiantes juega la final. Está. Le ganó por penales a Boca. Y juega Estudiantes la final. Con Vélez. No. Que tiene un millón de quilombo. Es decir, Vélez que tiene un millón de quilombo. Con cuatro contratos que levantó. Juega la final. Con Estudiantes de la Plata cuyo presidente había tirado unos bardos para las autoridades de la AFA. No veamos cosas que no suceden. No veamos. Te lo digo desde el dolor que perdió Boca. Y que hubiese querido transmitir el domingo la final con Boca. Pero esto te demuestra una vez más la transparencia y decencia. Que hay en el fútbol argentino a través de sus autoridades encabezado por el Chiquitapia. Señores, Estudiantes que está con su presidente tirando cuantos bardos aparecen. Estudiantes y Vélez juegan la final. No la juegan ni Boca ni River. ¿Está? Para que no hablemos tantas boludeces. ¿Por qué no te fijas, mi ley, en el DNU si podés meter un impuesto a las boludeces? ¿Sabés cómo nos llenamos de guita? Por tantos boludos que creían que esto estaba vendido hoy. Y al final, Estudiantes, que para mí en el segundo tiempo hizo todos los méritos. Juega la final con Vélez. Quedó eliminado Boca en definición por penales.